A ver, ¿de qué parte son ustedes? Yo represento del Bosque, soy del Bosque. Mi nombre es Luis Apobo Ramírez Gómez. ¿Cuál es la denuncia que van a presentar ahorita? La denuncia que vamos a presentar es... A las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, a los estudiantes y maestros democráticos, al pueblo en general, hoy, 14 de julio, de los ciudadanos de San Andrés, la Reinsa, Chenaló y el Bosque, hablante de lengua tzotzil, hombre de maíz y de la tierra, aglutinados de la ordenación o afecho, las demandas y las denuncias que tenemos es sobre el apoyo al campo, primordialmente el maíz. En días anteriores, visitamos a Zajib, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Llegamos a ese lugar con el fin de solicitar 700 paquetes tecnológicos, llamado fertilizante. Pero los responsables de esa dependencia está a cargo de la maestra Andrea Gil, Noé Madaín Castellanos y Ciro Pinto de León, la cual nos ignoraron totalmente nuestra presencia. Hemos llamado a vía telefónica a tal Ciro y no nos responde. Tal vez nosotros como pobres no llegamos al precio los banquetazos de comida que ellos están acostumbrados, es decir, los famosos moches. ¿Desde cuándo ustedes están solicitando esto? Y que ya se anunció que no hay recursos para darles el apoyo a ustedes. O sea, no ustedes a todos. Voy a terminar primero. Ah, bueno. Pero por ahí se sabe que tiene compromisos políticos, ya que los destinos de los fertilizantes son los ayuntamientos. Esto lo hacen a cambio de que son beneficiados de obras públicas, como lo acostumbra Ciro y otros. A pesar de todo esto, el padre Marcelo Pérez Pérez ha buscado un canal ante el gobierno Zajib, pero no ha sido en vano. Estos funcionarios corruptos deben ser destituidos de inmediato, que tanto daño ha ocasionado a los pobres indígenas. Por tal razón, pedimos al gobernador del estado de Chiapas de la Cuarta Transformación, licenciado...